El Cuerpo Diplomático 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 Y que no me las habían dado Yo había ido a pedirlas Me había sentado en el hotel Había puesto a pedir reuniones Y no me las habían dado Esto me había venido de regreso Triste porque no me habían atendido Es una total mentira Aquí está el jefe de misión De los Estados Unidos Yo no solicité alguna reunión No solicité ninguna reunión Con nadie No pedimos ninguna reunión La persona de AP Alguien dice Con una fuente No sé si no conozco la fuente Él dice que es anónima Perdón Dice que tiene tres fuentes anónimas Que le dijeron Que había pedido las reuniones Y nosotros La canciller habló con él Y le dijo que era mentira Yo hablé con él Le dije que era mentira Y no le importó Imprimió Publicó Y luego los medios retomaron De que iba a ir a Washington A pedir reuniones Una total mentira 100% Y publicaron así Claro Se los digo acá Enfrente del jefe de la misión De los Estados Unidos Yo no pedí ninguna reunión Toda la información Que viene En contra del gobierno Viene de ARENA Y del FMLN Pero ustedes saben Quién es ARENA Y el FMLN ARENA y el FMLN Tienen en sus manos 250 mil muertos 75 mil de la guerra Y el resto de la posguerra De las maras que ellos Dejaron crecer Que ellos financiaron Hay pruebas de que las financiaron Esta gente literalmente Ha matado gente Ellos mismos han disparado Muchos de los actores políticos Fueron actores de la guerra Es más Muchos actores políticos Actuales Que le dicen ahora Como en buen salvadoreño Le van a poner queja Mataron ciudadanos de ustedes El gobierno del FMLN El anterior El justo El anterior nuestro Le prestó No lo digo yo Lo dice el fiscal Que ustedes saben Que también no tenemos La mayor de las relaciones Dio los polígonos de tiro A las pandillas Para que practicaran Cómo matar salvadoreños También sabemos De acuerdo a algunos cálculos Que solo ARENA Saqueó del Estado 37 mil millones de dólares Alguien puede creer Que es un número exagerado Pero bueno Pongan el número Que ustedes crean Estoy seguro Que será muy alto Ojo con quien Están recibiendo la información Ustedes tienen que poner En el contexto De quién es nuestra oposición Ah que es válida Claro Nadie les está impidiendo Participar El árbitro electoral Nosotros lo hemos puesto En duda Pero ellos no Es decir La oposición No ha puesto en duda El árbitro electoral Al contrario Lo defienden Dicen que está haciendo Buen trabajo Ellos lo dicen Entonces Si están representados En las papeletas Si sus caras Salen ahí Si sus banderas De sus partidos Salen ahí Si el árbitro electoral Ellos lo respetan Y dicen que está En un excelente trabajo Y confían en el resultado ¿Cuál es el problema En El Salvador? El único problema Es que tienen miedo A la decisión del pueblo Porque ellos tienen La asamblea La corte La fiscalía La procuraduría Para defender derechos humanos La procuraduría general De la república La corte de cuentas El tribunal supremo electoral Y todas las alcaldías Y lo único Que les hacía Las hace falta Es el ejecutivo Y se lo quisieron tomar Por la fuerza el martes Entonces lo que quieren Al poder total Son ellos Nosotros lo que queremos Es que se respete La decisión del pueblo En las urnas Desde que traemos 84 diputados Nadie Ha tenido la mayoría Nunca Ningún partido Ha tenido arriba De 37 diputados Jamás En la historia Y entonces la gente dice Es imposible Que ellos obtengan 43 diputados Y ya no se diga 56 Porque el sistema Está diseñado Porque eso no pasa El problema Es que no hay Ningún sistema En el mundo Que puede evitar Que el 80% De la población Se imponga Es que aquí siempre Se han construido Mayorías parlamentarias Siempre Todos los partidos Tienen mayoría Solo que es una mayoría Construida a punta de dinero El diputado Rodolfo Parque Recibía 30 mil dólares Mensuales De la partida secreta Mensuales En el registro No sé si le daban más Ahí están las declaraciones De él hablando De Mauricio Funes Viste él Siendo opositor No, no Si Mauricio Funes Es el mejor presidente Que hemos tenido Es increíble Yo lo siento Como que es un demócrata cristiano Que no hubiera pasado Nada en la asamblea Si él estuviera todos En el planillo Mi canciller Cuando Me despidió Rumbo a El Salvador Me dijo La principal Directriz Que te doy Es Construir la amistad Con El Salvador Esa es nuestra Principal Tarea Hemos procurado Que así se haga Y vamos a Seguir trabajando De la mejor manera De acuerdo a nuestra Instrucción Que tenemos de México En nuestro caso Si es muy importante En España El Salvador Todos los medios De comunicación Están mirando Si a El Salvador Evidentemente Todo lo que pasa Si Les resulta Muy importante Si me exigen Rápidamente Una respuesta Rápida A qué es lo que está pasando He podido Informar Que esto no tenía Un recorrido Esto no tiene Un recorrido Constitucional No tiene Un recorrido Tampoco político Que el verle aquí El que nos haya reunido Al Grupo Diplomático Dice mucho En su favor Muchas gracias De igual manera Como diplomático Aquí Yo estoy muy atento A lo que está pasando En el país Estoy viendo Quiero apoyar Las instituciones La institucionalidad La democracia Del país Estamos atentos Estamos viendo Lo que está pasando El día de las elecciones Nuestra embajada Es pequeña Pero vamos a estar En varios lados Viendo el proceso También Para Para apoyar El proceso Principalmente Lo que espero ver Es Las instituciones Salvadoreñas Cumpliendo Y haciendo Su trabajo Claro que los Estados Unidos Tienen mucho interés En su elección Porque El éxito De El Salvador Es el éxito De los Estados Unidos Estamos acá Para asistir Con una misión De observadores Para asegurar Que hay Elecciones Transparentes Y Vamos a estar acá Para trabajar Con su gobierno Con las instituciones Para asegurar Elecciones Éxitosas Me parece Que es una Reunión Muy importante Y oportuna Para que Nosotros Podemos Conocer De primera mano Las consideraciones Del gobierno Y La misión Mía Y de nuestra Embajada Es trabajar Junto con el gobierno Salvadoreño Para fortalecer Los lazos De amistad Y cooperación Entre los dos gobiernos Estamos acá Para enterarnos Para confirmar Lo que hemos Presumido Que ha pasado Y definitivamente Acompañar Al Salvador Y seguros De que va a tener Un futuro Muy provechoso Que lo mismo Igual Compartimos con nosotros Muchas gracias Yo me uno Al agradecimiento De muchos colegas Por la importancia Que tiene Este encuentro Con ustedes Porque podemos Recibir De primera mano También Muchas informaciones Que de otra manera No hubieran podido Recibir Pero que seguimos En este camino De observar Y también De por lo que podemos Ayudar al país En su camino Democrático Muchas gracias Estamos aquí Ante la situación Y los desafíos Políticos Que tenemos Por delante Que tiene El Salvador Por delante En estas elecciones Que como usted bien señaló Va a ser un punto De inflexión En la historia Reciente del Salvador Así que Simplemente Para que cuente Con nosotros Hagamos de esto Algo permanente Y con una visión Estratégica Que no sea Ante un desafío O un problema Conjuntural Sino que nos podamos Poner a pensar En que podemos Colaborar con El Salvador Todos y cada uno De los que estamos Alrededor de esta mesa Cuente con la República Argentina Y estoy seguro Que va a contar Con todos los que Aquí estamos hoy Vean El Salvador Como Lo que está viviendo El Salvador Y veanlo desde el punto De vista Del salvajoreño De a pie Que es más difícil Pero pregunta O vean las encuestas O vean que opina Porque Yo creo Ustedes lo van a ver Que el pueblo Ya quiere Pasar la página Y pues la resistencia A ese paso de página Es totalmente natural Pero es la Que es el camino Que nuestro país Quiere tomar Y creo que es Es importante Que le permitamos A los salvadoreños Que tomen su decisión Y que lo apoyemos Y que lo apoyemos Y que lo apoyemos